Esta es la historia de un trozo de leña El carpintero contra y que oraba entre ellas como un niño Pero sin corazón porque es tan solo una herramienta Que un quien petó creó para el poder y el consumismo El isli que cabrón quien la llamó cata-tonta Fue haciendo gata con tantos tontos enriquecí a vuestra costa ¡Ella es la tele! La mentira se embrutece, se arrepienta ¡Y yo soy el pilón que representa por el monico de... ¡Vente a cuenta! ¡Vente a mí, venida, vida mía! ¡Y deja, venga, tu sal por el poder de la mentira! Dulces son tan dulces mis palabras ¡Tú prefieres la mentira a la verdad de mamaregar! ¡Cuándo llega el halo de la noche y yo te acurro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso es que me queda! ¡Que ya la vida está llenita de problemas! ¡Yo te ayudo a que no pienses y nunca salgas de esta cadena! ¡Mira en el espejo, yo te diré si te descuabas, piensa en que vencer las opciones que te marcan ¡Mira por mis ojos, mi mirada no te engañas! ¡Y quédate tanto atrapado en la pantalla! ¡Déjame soñar, déjame soñar, déjame ser quien rompa y llene de alegría, de tragedia y de miseria, el silencio de tu casa! ¡Déjame que ocupe tu playtime, déjame ser pozo donde me vais, déjame ser quien rompa y llene de alegría, de parte de mi reproche, de hacer ante gran hermano, de carreras y de fútbol, goloso del corazón! ¡Obedece a tu televisión! ¡Obedece a tu televisión! ¡La lucecita perente con la que el pueblo se conforma! ¡Qué lindo y qué cabrón, ¿quién la llamo caja tonta? ¡Qué lindo y qué cabrón! ¡Qué lindo y qué cabrón, qué lindo y qué cabrón! ¡Esta es la historia, los de la derecha!